Hola. Vamos a ver cómo recuperar el visor de fotos clásico en Windows 11. Vea este enlace de Telegram. http siglo 2.t.me tutorialmix.91 Doble clic sobre visor de fotos clásico. Acepta todos los permisos para ejecutar el archivo. Aclarar que, aunque mis intenciones no van más allá que la de ayudarle, yo no me puedo hacer responsable de cualquier daño que pueda sucederse en su computadora. Hágalo bajo su responsabilidad. Ahora ya puedes ir a cualquier imagen y con el botón derecho seleccionar, abrir con, visualizador de fotos de Windows. Para no tener lo que hacer directamente y que se abra con el visualizador de fotos clásico, siempre, pulsa con el botón derecho del ratón, o pulsación larga en pantallas táctiles, y luego un clic en Propiedades. Clic en Cambiar. Selecciona Visualizador de fotos de Windows. Clic en Aceptar. Clic en Aplicar y luego en Aceptar. Ahora al hacer doble clic se te abre directamente los JPG con el visor clásico. Nada más, like si te ha gustado. En cualquier caso, muchas gracias por la visita.